¡Suscríbete al canal! Y bueno, van a haber algunos que van a venir solamente para ver el descuento, el 30% cuando es Pues bueno, lo voy a poner en pantalla ahora mismo Me imagino que ya lo puse Y nada, y hagamos la review de Chiron de Rubí De Chiron, perdón, no es Chiron, Chiron de Rubí Vamos a ver, a nivel 100 no es tan buena que digamos Implosión de Rubí, que pone combustión y de efecto de control aleatorio Alto coste, una habilidad de control y goto de energía, no es la gran cosa Eliminación de 100% de energía Y 50% de una habilidad de control Vamos a ver Las habilidades que se le aprende a nivel 105, sangre mineral, activas recuperaciones Esta que pone de efecto de control aleatorio y pone goto de energía Viene siendo la mejora de esta Esta Y esta es el ataque estrella de Chiron de Rubí Explosión de Rubí, se aprende a nivel 115, madre mía Que cagada chaval, que cagada Estadística a nivel 100 3.509 de velocidad, que es lo que nos interesa Chiron es un puto control muy bueno Bueno El único control Nemesis entre comillas Y nada Nos va a ayudar bastante la mazmorra Nemesis Según yo Porque yo la voy a subir al 120 Le voy a poner dos runas X de velocidad Y una 8 o nivel 9 más de velocidad Y bueno La reliquia Máscara y báculo Oye, con una máscara y azastur mira Es increíble A mi me gusta mucho Y un báculo, si fuera un ejemplo Bueno No te diré un báculo tan fuerte Porque la reliquia de máscara Le recupera energía No te puede decir que un báculo Que le quede muy bien Pero bueno La cosa como son Vamos a hacer un combate con Chiron de Rubí Vamos a ver Si, si, tengo internet Menos mal Porque mi internet siempre me la juega Y vamos a jugar con Sherezar Con Sherezar para jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para jugar con el 50% Con Sherezar Con la habilidad de 50% Para que vean que no es tan inútil Con un Sherezar en el equipo Ahora en vez de 50% Por el 3 vision de Sherezar Este un 100% Si falla va a ser por los rasgos Y no fallo en nadie Ven Noqueo por aquí Mega congelación Y posesión Me gusta como está cazando la perrita Me gusta Este combate no es tan complicado Para nada Por eso entré aquí No soy tonto tampoco Y vamos a ver Tú no vas a hacer nada Estás mega congelada Y bueno Ahora si Houston One fucking problem Porque Este tiene provocación No puedo parar a esta Porque la provocación Se va a este Y nada Agotó energía Habilidad de control Ah Que desperdicio chaval Que desperdicio Vamos a ponerle combustión aquí Y otro efecto de control Bueno Posesión y no que le salió esta vez Pero bueno Vamos a ver Esto está Un poquito Jodido Y me mataron No me mataron Que raro Pero bueno Ahora hacemos un grupal De maldición Que bla 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 Y ya esto está Diría bastante Bastante bien ganado Bastante bien ganado No me la joda ahora Que me dolería Me dolería mucho Mucho me dolería Y nada El descuento Ya yo sé que lo había dicho Y van a decir Oye pero tú eres cancerígeno Ya lo has dicho tres veces Pero bueno El descuento en mi país Es el miércoles O sea Hostia El descuento es para todos El miércoles Es el miércoles A la 12 Y a la 1 Algo así De la tarde Algo así La cosa es que Lo voy a controlar De nuevo Porque No controla de nuevo Nada más para hacerle más daño Así Bueno Siberial tiene Mega corrupción Ah no Que está así de alta El 100 Mega posesión Ok Ok Está bastante bien entonces Y lo vamos a matar A puro efecto negativo Por lo que veo A puro efecto negativo Porque Esa provocación Me está jodiendo mucho Me está jodiendo mucho Y nada Le pongo un sangrado por aquí Ya esto Está bastante ganado Lo controlo por aquí otra vez ¿Por qué no? Mega posesión Imagínense Con explosión De rubí Es fuera una Fuera la hostia Fuera la hostia O sea La cosa como son Lo que son Chiron O sea No cualquier Chiron Porque la Desmeralda Solamente tiene Noqueo grupal O sea Chiron de rubí Y Samael de play Cariel Son los mejores Nemesis Se tenía que decir Y se dijo Pero bueno Son muy diferentes Los dos Que eso es lo bueno Son muy diferentes Vamos a ver La diferencia De Chiron de rubí Con Chiron Cerezar Cerezar Y sin Chiron de la Voy a cambiar A Chiron de la Circa de la Chiron de la Atacante Dejame ver Te quito de aquí Chiron de la Tengo ganas De jugar Conce Gorr Tengo muchas ganas Vamos a ver Con quien puedo Pelear Contra ti Bien Me la juego 120 120 Me da lo mismo Me da lo mismo Tengo A Gorr Y tengo Mucha fe en él Tengo mucha Bueno Me ataca primero Tengo dolor y tengo mucha fe en él Que se va a sacar la polla Tengo fe en él Y bueno, congelación Y bueno, viene el general Inbar Y revienta, pero bueno Para que vean que no es tan inútil Y a ver, la habilidad de control es 50% Para que vean lo que había dicho Bueno Bueno, esto nunca lo había visto en mi vida Cuánta suerte tuve ahora Cuánta suerte Y ya verán, que la más mora Nemesis En la explosión de Rubí me va a fallar En Talaza y me va a joder Y ya verán, es que lo digo desde ahora Cuánta suerte, el 50% Le entra a un duro Le entra a un endurecido Bueno Aquí no es 50%, pero hostia Es que no me lo creo No me lo creo Vamos Gor, lúcetela ya Anda pa'l carajo, vamos a ver cuánto daño tiene Gor Con un marino Me cago en todo Ahí mismo me sale una notificación Entonces, que fail Que fail, chaval Pero bueno Oye, si fuera así Fuera la polla Shiron de Rubí así hasta nivel 100 Si fuera así siempre Realmente Pero hostia, que suerte tuve O sea, una suerte que no era tan necesaria Porque Estamos viendo lo punto débil Y fuerte de Shiron de Rubí O sea Tenía que verse, pero bueno A ver Como es mi suerte Entran los efectos del 50% Pero los del 100% Y cuando son dos Falla Es que no fue Dique por el inmune posesión Dique que noqueo No, no fue por eso No fue por eso Fue porque Porque le fallaron el efecto Ya A ver Me hago otro turn nuestro por aquí Con Gor Y nada Mato a este Y después otra vez Y mato a este Ok Combate Muy fácil Shiron El apoya con vinagre Me encanta Shiron de Rubí De verdad que sí Me encanta Shiron de Rubí A ver Voy a hacer un combatito más Un combatito más Siete minutos Bueno Oh, me salió la ficha Gracias Social Point Gracias Dios Gracias Tuve un poquito de suerte ahora A ver ¿Qué jode a Shiron de Rubí? Mega provocación Mega provocación O provocación Con Esquivaria Jode bastante a Shiron de Rubí Y Nada Menos mal Menos mal que tengo a Gor Y confío en Gor Confío que Gor Le va a ganar a Elvira Gracon Y Esta puta Que no me acuerdo el nombre Lo que sé con Renegado Y Me cago en la puta madre Ok Eh Gor La mata sí o sí a ella O sea Las cosas como son Gor se tiene que sacar apoyo En este combate Entonces Como tú estás aquí Te voy a hacer esto Mega noqueo Mega noqueo Y congelación Bien Me gustó eso Vamos a ver Me acabaron de atacar Me da lo mismo Te voy a poner un sangrado por aquí Y Nada Ya Gor se saca la polla Sí o sí ya Esto es cuestión de tiempo solamente Un ejemplo Por aquí Hace esto Y nada Noquea esta por aquí Gor tiene mucha posibilidad De parar a mucha gente Eso es lo bueno Por eso me encanta Él Entonces Para controlarlo Dos turnos Por el noqueo Está controlado una vez Y ya por la energía Está controlada otra Y bueno Ya está ganadísimo Confiaba en Gor Gor no me defraudó Bueno Le salió posesión O sea He tenido suerte He tenido mucha suerte En esta review Gor ¿Puede matarla? Bueno Está pobre de energía No digo yo Tengo mi Mi estandarte de energía Uff A mi Hostia A Hornet A Hornet Y bueno Otro aspecto de control Más Congelación Posesión Cuanta vaina tiene Damele falta la combustión Que eso nunca quiso entrar Pero bueno Gor Ponle otro noqueo Otro noqueo Gor es la polla Me encanta Gor Y nada chicos Creo que es suficiente Ya por la review Creo que sí Espero que le haya gustado El video Si es así Apoyad con una manito arriba Que siempre se le agradece Oye Es bastante ayuda Un like Y nos vemos En la próxima No No quiero compartir Adiós